Hola mis queridos amigos, espero estén muy muy bien, los tenía un poco abandonados porque como ustedes saben que yo estoy creando una microempresa de ropa tejida que aprendí, bueno aprendí ese talento antes, pero lo descubrí cuando quedé en este estado, entonces me invitaron a un evento, estaba trabajando en todas estas cosas para mostrar los diseños, que más adelante a ustedes también les quiero enseñar a tejer, para que estén ahí pendientes, sus manos les sirven muy bien, les voy a enseñar a hacer muchas cosas con sus manitos, entonces ya saben, para que no se queden ahí acostados y acostados, y también les voy a explicarles algo sobre nuestros pies, en el próximo video también les voy a hablar sobre eso, verdad, porque tenemos que también usar zapatos cerrados, se acuerdan que les dije que les voy a hablar sobre la ley 16-18 de 2000, 19, entonces esta ley trata sobre nuestros derechos, los derechos que tienen las personas que están en este estado, pero tienen que leerse esa ley ustedes mismos, porque esa ley está larguísima, así que ya saben, búsquenla y la leen, también en la constitución política de 1991, en el artículo 13, habla sobre la ley del no a la discriminación, también se consagra el derecho de igualdad, debemos recibir el mismo trato, y los mismos derechos respecto a las autoridades, y también respecto a las demás personas, también tenemos derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y principalmente a no ser discriminados, ¿por qué? porque hay personas en este estado que quieren trabajar, y muchos no los dejan o no los aceptan, por eso es que el gobierno ahora actualmente se está haciendo, le dan un bono a las empresas, para que los que acepten, personas que están en discapacidad, le dan un bono, por eso es que las empresas ahora no están acogiendo a nosotros, les han dado esa oportunidad, el derecho a la salud, es muy importante, como les dije en los videos anteriores, ustedes tienen derecho a todo lo que le mande su médico, su empresa tiene que entregárselo, y hagan las vueltas de las sillas de ruedas, no se les olvide, que es principal, ¿por qué? porque ustedes ya saben, las sillas de ruedas no tienen que dársela en el otro, ni ninguno, no, es personal, tienen que mandarle al fisiatra, si estás usando tus pañales, también tienen derecho a que le den sus pañales, sus medicamentos, si la persona quizás está baja de peso, o algo así, tiene que mandarle sus ensuras, sus botes, tiene que dárselo también la EBS, así que ya saben, tienen derecho a todas esas cosas, pero a veces cuando uno no sabe, uno mismo compra, a veces no tenemos, pero ya con todo esto que les estoy comentando, es para que ustedes tengan las cosas claras, y sepan, y vayan, y reclamen todo lo que les corresponde, respecto al estudio, también, pueden ir a sus colegios, a sus universidades, a todo, a todo, a todo, porque ustedes vengan a salir adelante, o de cuantas personas quizás no están en las sillas, son abogados, son doctores, hay de todo, porque esto es algo que nos pasó, o quizás personas, como les dije, nacieron con esto, nadie en el hijo de estar así, son cosas que pasan, pero la vida debe seguir, no te debes de quedar ahí, acostado en esa cama, o estar ahí sufriendo, ahí llorando, no, porque no se puede llorar sobre la leche derramada, como siempre les he dicho, las cosas, los problemas hay que afrontarlos, debemos despedir adelante, entonces ya saben, todas esas cosas, tienen que tenerlas muy claras, ya les he dicho sobre las escaras, verdad, les he comentado sobre las sillas, ya saben, tienen que tener en cuenta todo lo que les dije, y si tienen ámbito, que estén en este estado, compartan todos mis videos, muéstrenselo, para que yo también tengan ganas de hacer adelante, les voy a enseñar a tejer, así que estén pendientes a los próximos videos que vienen, porque los voy a enseñar a tejer, para que ustedes también tengan un ingreso, los voy a enseñar a hacer manualidades, y todas otras cosas que podemos hacer con nuestras manos, ya que en este momento estamos con lo que los pies no están funcionando, pero tenemos a las dos llantas estas que nos llevan por todas partes, porque nuestras marinas como si las tenemos bien, en el nombre de Jehová, gracias a Dios, entonces si podemos hacer muchas cosas, y les quiero enseñar todo eso, para que no estén ahí acostados, quiero que se levanten, empiecen a moverse, a salir, salgan de sus casas, compartan con sus amigos, con sus familiares, porque ustedes saben que estar solo es muy deprimente, y es muy aburrido, entonces ya saben, a salir de la cama, salir de la casa, salir a pasear, y a divertirse, los quiero mucho, se me cuidan.